Si una persona salva llegase a estar perdido, entonces el propio Hijo de Dios estaría en el infierno. La doctrina bíblica de la salvación como un nuevo nacimiento es muy clara y definitiva. El Señor Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y otra vez, no te malvides de que te dije, o necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 3, 5 y 7. Nunca nadie podría ser salvo, dijo el Señor Jesús sin nacer otra vez. Este nuevo nacimiento fue tratado en Juan 1, del 12 al 13. Como sigue, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Todos los que creen en Jesucristo confían en su perdón, reciben el poder y la autoridad para convertirse en hijos de Dios, herederos de Dios y, como tales, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios, se nos dice. ¿Qué significa nacer de nuevo, nacer de Dios? Significa que concretamente el Espíritu Santo de Dios entra en el cuerpo del que confía en Jesucristo y obra en cambio, lo regenera, le da un nuevo corazón y literalmente le hace una nueva criatura. Aún tiene el viejo cuerpo y las tentaciones que van junto con la vieja naturaleza, pero tiene también una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. El cambio de su corazón es hecho por la doble obra del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. De modo que Juan 3.5 dice, Nacido de agua y del Espíritu. Primera Pedro 1.23 dice, Siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino incorruptibles, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Escritura en Efesios 5.26 dice que la Iglesia, la esposa de Cristo, incluidos todos los salvos, fue comprada por el Salvador, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. Tito 3.5 dice que somos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La Palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. Eso es, darle la espalda. Evidentemente, este es el lavamiento por la Palabra de Dios. Después, el Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, nos da vida ante Dios, vida nueva. Nos introduce la naturaleza de Dios. Así, el cristiano se convierte en hijo de Dios. Según Pedro 1.4 dice que los salvos son participantes de la naturaleza divina. Un hombre perdido tiene una naturaleza solamente y es hijo de ira. Una persona salva tiene la vieja naturaleza, la naturaleza adámica heredada de Adán. Pero tiene también una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Dios vive en ella. Ha nacido de Dios. Esta simiente de Dios está en todos los cristianos. Pues 1 Juan 3.9 dice, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Advierta cuidadosamente que es solamente esa nueva persona, esa nueva naturaleza de Dios, toda la que no peca. Los cristianos pecan. Si decimos que no tienen pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dice 1 Juan 1.8 Pero no es el nuevo hombre, no es la nueva naturaleza, la que peca. Es la naturaleza adámica, la vieja naturaleza, la cual tendremos perfectamente regenerada cuando tengamos nosotros cuerpos resucitados o transformados para los cielos. Pero el punto importante es que la simiente de Dios permanece en todos los que han nacido de Dios. Literalmente es un participante de la naturaleza divina. Ahora sí, esa persona renacida al infierno, la naturaleza de Dios va al infierno con él. Y entonces tendríamos a los nacidos verdaderamente de Dios, hijos todavía de Dios, con la naturaleza de Dios en el infierno. Absurdo e imposible. Pero eso es lo que sucedería si un renacido hijo de Dios pudiera perder su salvación y estar perdido para siempre los propios hijos de Dios con la naturaleza de Dios en ellos. Con la simiente de Dios que no puede pecar estarían en el infierno. ¡Gracias!